Por ese motivo, hemos venido haciendo la cooperación para el tratamiento de integrar estructuras, como las puentes. Fue observar el puente de Santa Fe, que es el río San Juan, frontera con Costa Rica. Yo visité ahí y hasta la frontera con Costa Rica. Este puente de Santa Fe es como el vigésimo tercer puente que hemos construido en carácter de donaciones no reembolsables. Y el vigésimo cuarto puente fue puente de Paso Real, de muy, muy hasta... Entonces, para tener puente es no solamente de conectar otra parte del río. No, es un puente de conectar la gente, comunicación, transporte, mejoramiento de ese tipo de servicio que ellos están haciendo. En toda otra parte del puente están trabajando para, por ejemplo, producción de naranjas o lo que sea, o plátano. Entonces, ellos para traer, para pasar a otro lado del puente. Y ellos, primero, antes tenían que pasar al barquito, ¿no?, para traer por acá. Tardaba mucho tiempo. Pero después cuando tengan puente, entonces pueden traer directamente en camión a otro lado. Entonces, principalmente hemos hecho ya 24 puentes, ¿verdad? Después hemos hecho hospitales, escuelas, y mucho más como puestos de salud también, ¿no? Y casa materna. ¿Cómo podemos ayudar a cooperar a un país en vías de desarrollo? Es para que puedan aumentar el nivel de los productos. Valor agregado, para que Japón podamos comprar. Para que los japoneses que me gustan de ese tipo, de, por ejemplo, la sandía. Tamaño grande, también. Sin embargo, sabor también, muy interesante. Muy importante, ¿no? Y banano, también. Color bueno, tamaño todo igual. Y también tiene que ser dulce, ¿no? Lo que buscan japoneses. Es el nivel de la educación. 100% de niños que se van a primaria. 100%. 6 años. Y también... Terminan. Terminan 6 años. Y después de 3 años, de secundaria. También 100%. Van. Terminan. Todos. Porque obligatoria. Ajá. Y los padres también, ya saben la importancia de la educación. Por eso, después de 3 años, preparatoria. Para mayor parte de los niños, niñas. ¿Verdad? Después... No sé, como ahora porcentaje, no sé, como 60 o 70% de jóvenes van para universidad o otro tipo de colegio tecnológico o algo así. Porque mucha gente tiene alto nivel de educación. Pero eso necesitaba muchos años también. Tiene mucho futuro Nicaragua. Porque... Porque... La gente... Nicaragua es... Son muy... Como... Trabajadores. Muy serios. Para el trabajo. Quiere aprender muchas cosas. Quiere aprender nuevas técnicas. Y... Trabaja... Muy bien. Hay Hay. Es. Cuando hablo. No. 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 ¡Gracias!